Impecable De Oaxaca ¿Y qué más? Anímalo, iña, yo que andando cuyo Anímalo, iña, yo que saco, saco Dibiqui, con ello, cayo, si va un Dibiqui, con ello, con el dolor Hasta naña, lo que y que va cayo, si va un Anímalo, iña, yo que andando cuyo Anímalo, i, cuntón, iña, yo Anímalo, i, con ella, coño, si Dibiqui, con ello, y, cuntón, iña, yo que andando cuyo Anímalo, iña, yo que andando cuyo Anímalo, iña, yo que andando cuyo Anímalo, iña, yo que andando cuyo Y es verdad chiquitita Y es verdad chiquitita Y es verdad chiquitita Y es verdad chiquitita Y es verdad chiquitita